Igual pasando esa montaña, voy a arriesgarme a pasar aquella montaña ¡Woohoo! ¡Qué saltote! Hola habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft Y continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior Me he puesto a leer los comentarios que ustedes me dejan Y en varios de ellos, muchos me comentan de una forma en la que me puedo crear un Pegaso aquí en Epsilon De hecho no nada más un Pegaso, me dijeron la forma en la que puedo hacer un Pegaso Que me puedo craftear, que me puedo craftear, no Que puedo convertir un caballo en un unicornio también O en un caballo zombie y no sé qué tantas cosas Que inmediatamente se me vino a la cabeza Si puedo tener un Pegaso en Epsilon, yo lo quiero Si de verdad se puede tener un Pegaso en Epsilon definitivamente Yo lo tengo que tener, aunque no conozco muy bien el proceso de cómo conseguirlo Pero a lo que me dijeron es esto, miren, aquí tengo Ya buscado entre los ítems Lo que me comentaron ustedes que necesitaba Una de esas cosas es esta, que es la esencia de oscuridad La esencia de fuego La esencia de no muerto o de zombie, como le quieran llamar Y la esencia de luz Necesito estas cuatro esencias En primer lugar, para poder crearme a un Pegaso Bueno, creo que la de no muerto no la necesito La verdad no sé, es que está un poquito difícil de explicar a través de un comentario de YouTube Y tal vez por eso no lo he entendido muy bien Pero definitivamente necesito estas esencias Ahora, para poderlas crear necesito un corazón de oscuridad Y para crear la de no muerto también necesito un corazón de no muerto Esos no sé cómo se consiguen Si alguien sabe, por favor, déjenmelo en los comentarios Yo sé que podría buscarlo tal vez yo a través de Google Pero me gusta más que ustedes interactúen con la serie de Epsilon ¿Saben? Y también para que se den cuenta Que sí leo los comentarios que ustedes me dejan Así que si alguien sabe cómo conseguir estos corazones Tengo una idea tal vez de cómo se consigue este El de oscuridad Porque hay una criatura que aparece por las noches Que se llama Bestia Y tal vez él me lo pudiera dropear Pero no estoy seguro de eso El corazón de fuego Sí lo tengo Porque ese me lo dropeó un troll de fuego De hecho tengo dos Me alcanza para hacer dos esencias de fuego Y con eso supuestamente podría hacerme Un caballo como los que hay en el En el Nether Como los que hay en el infierno Un caballo de fuego Y también quiero uno de esos Quisiera tener toda la colección de caballos Así como quiero toda la colección de espadas Ya me están dando ganas de tener toda la colección De caballos Ahora, para poder obtener a los caballos que necesito Porque según esto lo que me dijeron Aquí tengo un zombie Que era de los que tenía de repuesto Por si fallaba el especial de El especial de Halloween Vamos a acabar con su sufrimiento Muérase, ándale Listo, se acabó Tengo otra pokebola más Tengo dos Y en esta pokebola ¿Qué hay? Entity Ah caray, aquí hay un aldeano ¿Qué hace un aldeano en esta pokebola? A ver Durmiendo A ver Vamos a ver Comercio Uy, me cambia trigo Ah, por eso lo atrapé Ya sabía yo que no podía atrapar un aldeano Nada más porque A ver, me da permiso Es que se me quedó mi pokebola ahí ¿Usted cree? ¿Usted cree que se me quedó ahí mi pokebola? Y no, eso es inconcebible Ahora vamos a tapar el huequito este Listo Ahí se queda, por favor Porque es mi Mi comerciante Mi comerciante preferido Porque me cambia esmeraldas Tengo un viejito De este lado Que se supone que también me cambia Trigo por esmeraldas Pero al parecer ya no quiso Lo que significa que ahora le va a servir de entrenamiento Ah caray, ¿dónde está su cara? ¿Hola? Creo que esta es su cara Sí, de hecho Ahí se ven los ojos Es que dormido no se nota cuál es su cara Del pobre señor Ok, en fin Vamos a salir A ver si logro conseguir el corazón de oscuridad Porque el objetivo del día de hoy Si no lo logro conseguir durante esta noche El corazón de oscuridad Mi objetivo será Ir a conseguir al caballo Que necesito para Poderlo convertir en un Pegaso Porque según esto Lo que me han dicho Es que el caballo que tengo O sea Arcanthos Él no me sirve para Para poderlo transformar Porque es un caballo original de Minecraft Y para poderlo transformar Necesito Transformar Necesito un caballo Que sea del mode Creatures Así que Tengo que buscarlo No me No recuerdo haber visto uno A lo mejor ustedes sí Pero yo No recuerdo haber visto un lugar En donde haya muchos caballos Aquí en Epsilon Necesito encontrar A los caballos Y verles los ojos Porque según los caballos Del mode Creatures Tienen los ojos un poquito diferentes Como tipo Caricaturescos Así que tengo que buscar Dos de esos Por lo menos Y creo que también una cebra Algo me comentaron de una cebra O sea Es que es un montón de cosas Tengo que hacer Un cruzadero de caballos Y no sé que tanta cosa Pero en fin Eso ya lo haremos En el capítulo siguiente Ahorita por lo pronto El objetivo Es encontrar Al caballo Del mode Creatures Aquí estoy matando A todos estos fulanos Si se preguntan Cómo es que consigo Tanta experiencia Es así O sea Yo nada más me salgo Por las noches A matar mobs A lo tonto Y vean Consigo un montón de experiencia Bien Bien fácil No batallo por eso Esa es mi ventaja Que por experiencia No batallo Si se me llega a desgastar Un arma La reparo Así de sencillo Que de hecho el pico ¿Cuánto le queda al pico? Pues le queda poco menos De la mitad No sé si aguante más Pero Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Con ese pico Que no se me vaya a romper Porque si no Gasto más experiencia En volver a crear otro Que Quien reparar Este Ahora Que ya Ya se acabaron los mobs De veras Ya tan rápido Me los terminé Estaba esperando A que me spawneara Es que Hay veces que aparecen Unas criaturas más poderosas Una de ellas Es la bestia Que es todo negro Y es difícil de derrotar Por lo menos antes Ahorita no creo que sea Muy complicado de vencer Pero antes era difícil De derrotar Ahorita Que quiero que salgan Cuando quiero que salgan No salen Y cuando no quería que salieran Aparecían Cada rato Todas esas cosas Pero en fin Son cosas que Que suceden en Epsilon Ustedes saben que Epsilon Es una serie que se vuelve En contra de mi Y nunca pasa Lo que yo quiero que pase Que es eso Es un lobo Uy El lobo Lo podré domesticar No creo Está agresivo El señor lobo Wolf Es malo Así que Mátalo Es malo Acabé con su sufrimiento Porque la gente sufre Cuando es mala Así que Lo tengo que matar Y al parecer No Creo que no me va a aparecer Ninguna de las criaturas Que estoy buscando Así que Eso amerita Comerme una galletita navideña Una galletita navideña Dos galletitas navideñas Todavía Hasta la fecha Sigo comiendo galletas navideñas Se dan cuenta de eso O sea No sé si ustedes Alcancen a comprender La magnitud Pero vean Qué generoso fue Santa Claus Conmigo Que me trajo Comida De sobra O sea Para todo el año Comida De hambre No me voy a morir Eso es seguro Ahora Tengo tres pokebolas Tengo mi inventario Lleno de porquerías Se está lagueando el juego No sé por qué La verdad No tengo ni idea De por qué se está lagueando Voy a dejar todo esto 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 que no me sirve Nada de esto Me sirve De hecho Así que Vamos a dejarlo aquí Ya en otra ocasión Yo lo voy a acomodar Listo Creo que esto es todo Lo que voy a necesitar Las pokebolas La polvor Aquí la dejo Escuchen ese sonido Empezaron a aparecer Un montón de quimeras Pero ya no me voy a entretener Con ellas El corazón de oscuridad Al parecer Va a ser un poquito Más complicado De conseguir De lo que yo esperaba Así que vámonos de aquí Y Me gustaría sacar Arcanthus Nada más Para que se den cuenta Qué es lo que A qué es lo A lo que me refiero Cuando les digo Que no es Que no es del mode Creatures Porque este Aquí mira Ya se corrigió Se estaba lagueando Allá a lo mejor Por la lluvia No sé Pero aquí Ya se ha quitado El lag completamente Aquí tengo Entity Aquí está Caballo Este es Arcanthus Vamos a verle Los ojos Para que se den cuenta De qué es De lo que estoy hablando Para aquellos que no sepan Porque yo sé que la mayoría Si lo sabe Voy a quitarle la armadura Para que Se vea un poquito mejor Ahí está Ven sus ojos Se ven sus ojos Un poquito cuadrados Y así Se supone que no son Los ojos de los del mode Creatures Tienen los ojos Un poquito más Amigables Parecen como caballos De Disney Algo así Los caballos del mode Creatures Parecen como caballos De Disney O algo parecido Así que Ey Arcanthus ¿A dónde vas? Señor Señor Arcanthus No te vayas Aquí está Regresas a tu pokebola Y me lo voy a tener Que llevar otra vez a su casa Es que ya se quería escapar Pobrecito Es que Casi nunca sale De su pokebola Yo sé que tal vez Sea muy malo Por tratar así Arcanthus Pero bueno Que a fin de cuentas Es un caballo Y nada Y nada Hoy tenemos una misión Que es conseguir Uno o dos caballos más De hecho Necesito Por lo menos Unos dos caballos Del mode Creatures Y no sé Una cebra Tal vez Yo me acuerdo Que leí algo De una cebra Es que fueron Muchos comentarios Los que leí Acerca de eso Y terminé Haciéndome bolas O sea No No alcancé A entender Al 100% Cómo es que se hace Pero en fin Ustedes poco a poco Me lo irán explicando A través de los comentarios Ahorita consigo el caballo Y ya ustedes me dicen Ahora Epsilon Con el caballo Tienes que hacer esto Y luego tienes que hacer esto Y luego esto Y así poco a poquito Le iré entendiendo Al procedimiento Para que ustedes También participen En lo que es la serie De Epsilon Uy se me cayó Una banderita Si Una de las banderas Se cayó Y creo que ya nunca En la vida La podré salvar Ni modo Que lástima Que lástima me da Ahora Si mal no recuerdo Yo Tengo la impresión De que si hubiera Un lugar en el que Podría conseguir caballos Sería En el mismo lugar Donde conseguí Arcanthos Si ustedes recuerdan Arcanthos lo conseguí En una aldea Que estaba por estos rumbos Más o menos Uy Una ostra del desierto A ver Y si me dan una ostra del desierto Usted Deme una Deme una Nada Gente tacaña Como siempre Bueno Larguémonos de aquí Larguémonos De este sitio Y según recuerdo Yo la aldea Donde conseguí Arcanthos Estaba de este lado Claro Que Arcanthos No estaba libre Arcanthos estaba En un Este Establo De la aldea Pero igual Esta es una zona Que no he explorado Miren Aquí Por aquí Es el lugar Donde encontré Arcanthos Aquí exactamente Este es el viejo Hogar de mi caballo Y como esta zona No la he explorado Muy bien Yo diría Que si tuviera que Encontrar un caballo Miren eso Que está allá Eso es nuevo Y esto también Uy 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 A ver Este lugar Creo que aquí No he subido No recuerdo Haber subido A este lugar Yo creo que Si tuviera que encontrar Un caballo En algún lugar Sería este El lugar Indicado No sé Tengo esa corazonada ¿Saben? Aquí tenemos manzana Uy Justo lo que iba a necesitar Pan Bueno Esto no lo necesito Y esto tampoco Y aquí Pues Se supone que aquí Tenían que aparecer Unos monos Pero no spawnearon Así que Destruyo los Uy mira Aquí hay otra cosa Oye Hay varios Hay varias dungeons Por aquí Oye Este lugar No lo había explorado Como se merece Se ve que si valía la pena Explorar esta zona Y es la primera vez Que exploro este lugar Hola Hola Oigan Me van a dar experiencia ¿De veras? ¿De veras van a ser tan amables? Este lugar lo voy a dejar Como granja de experiencia Uy No hay nada interesante Solamente unas cosas de De experiencia Y ya es todo Y ya es todo Vámonos de aquí A ver pajarito Con permiso Con permiso Hoy no vengo agresivo Vengo en son de paz Toma ¿Ven? Vengo en son de paz Le di un trancazo así Paz Listo Eso es venir En son de paz Ahora Ese lugar No El lugar que no he explorado Es por acá Porque de allá vengo Así que si tuviera que estar En algún lugar el caballo Sería tal vez En la parte esa de arriba No lo sé Aquí hay un yeti A mi izquierda Pueden ver a un yeti Y a mi derecha Pueden ver otra dungeon Que podría tener algo interesante No lo sé Y no lo sabré Hasta que no Suba A aquel lugar Y Epsilon Escalaba las montañas Con una leve esperanza De encontrar un caballo Salido De una película De cual Disney Ah caray ¿Qué? 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 ¿Cuando de pronto Un mob Lo encuentra Y le mete un trancazo Pero se muere Por menso Ahora Entramos por acá Aquí hay otro spawner Eh bueno Me puedo darme tiempo Así con toda la calma Del mundo De sacar el pico Y hacerle así Miren Pum Listo Se dan cuenta Me doy todo el tiempo Del mundo De sacar Creo que no spawnean Oigan A lo mejor no spawnean Porque estoy invisible Nah no creo que tenga Nada que ver eso A ver por acá Caballos 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 Dije caballos No pollos Quítense Caballos por allá Caballos por aquí Allá hay una montaña A lo mejor en la montaña Pudiera encontrar Algún caballo No sé A ver Vamos a este lugar Se fijan que ya me puedo Aventar de una buena altura Sin que me pase nada O sea Mi armadura aguanta Los trancazos Muy bien Puedo aventarme Desde buena altura Desde buena altitud Sin que me pase Absolutamente Nada Vamos Brinca 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 Me gustaría Y si me subo a una montaña A ver Me voy a subir a esta montaña Y voy a tratar de aventarme Desde arriba Y también voy a tratar de De ver desde allá Si hay caballos Por la zona Pero voy a tratar de aventarme Desde arriba A ver si me va acá algo O sea Me he aventado desde la casa de invierno Y no me pasa nada Así que aquí No debería pasarme Uy Este también es bueno A ver Muérete Muérete Pégame Hombre No me dropeo nada Así que No valió la pena El esfuerzo Por acá tenemos A ver Alguna aldea por aquí Por acá no Por acá Caballos 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 No A ver eso que está allá No Igual pasando esa montaña Voy a arriesgarme A pasar aquella montaña Uh Que saltote Que saltote Me acabo de aventar Vean 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 Nada más A que velocidad Me desplazo Corriendo Pero es Es bueno Tener un pegazo Igual Con esta velocidad Que tengo Dirán muchos Oye Pero por aquí Quieres un pegazo Si te mueves Más rápido Corriendo Si Pero Se me atraviesan Obstáculos Que tengo que estar Brincando Y eso me frena Si tuviera el pegazo Uy Una aldea Si tuviera el pegazo Me iría volando A todos lugares Y para encontrar Al ender dragon Sería la onda Vean Vean O sea Me brinco Desde donde yo quiera Y no me pasa Absolutamente Nada A ver Aquí hay una aldea Igual en esa aldea Podrían tener un caballo Del mode Uy Caballito Caballito Si Vean los ojos Vean los ojos Ojos de Disney Eso significa Que este caballito Es del mode Creators Así Bueno Mode Creators Como se diga Y vamos a guardarlo Así Uy Tengo un caballo Bien 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 Ahora el que sigue El que sigue En Pokebola En Pokebola Hola Caballo Aquí hay otro Y también es del mode Creators Si Vamos a guardarlo En su Pokebola Antes de que De que lo mate El fulano este Que me está pegando a mi Si Pégame Si Pégame No me pasa nada Te doy chance Toma Y a ti Toma Y Listo Zona despejada Habrá más caballos Por aquí Si hay otro caballo Bueno ya tengo dos Ya llevo dos caballos Así que Supongo que ya no necesito más Aquí Abrimos este lugar Y vamos a ver Que encontramos En la parte de arriba Igual más manzanas Que si me sirven Para domesticar a los caballos Quito Y quito Y aquí Abro Perdón Si me quedo callado Pero es que me dan ganas De estornurar ¿Por qué? ¿Por qué estornudas Epsilon? Pues ya saben Todavía Un poquito de catarro ¿Saben? Un poquito de catarro Que queda Vamos 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 a la aldea Oye Si aquí había dos caballos Debería haber más Pero Ya no se ven más Por ningún lado Solamente se ve lava Pero igual la lava ¿Qué? ¿La lava qué? A ver ¿Y tú lava? ¿Qué haces aquí? Lava, lava Vamos a quitarla Porque La gente puede morir A causa de la lava Está comprobadísimo En las estadísticas De Epsilon Que El 95% De las muertes En aldeas Es causada por lava En las aldeas Así que Tengo que quitarlo Voy a llevarme estos pantalones Esto del Stargate Y estos guantes Y esto Ya tengo de esos muchos Así que No me los llevo Escucho un sonido extraño Por estos lares ¡Un pato! ¡Mira! Y por acá Oye La cebra ¿De dónde la voy a sacar? Me dijeron que necesitaba una cebra Pero yo no recuerdo Haber visto cebras Por ninguna parte Igual ellos tienen Hola ¿Tienen alguna cebra vecinos? No, ¿verdad? Parece que no tienen cebras Esta muchacha de acá No tiene cebras Hola ¿Usted tiene cebras? Tampoco tiene cebras ¡Uy! Pues pobrecito Te convenía tener cebras Porque si tenías Entonces no te hubiera matado Me cae que no te hubiera matado Si hubieras tenido cebras Ahora Aquí Otro cofre Camas Obsidiana Manzanas ¡Bien! 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 Las manzanas Son bastante Bastante útiles Ahora Ya con todo y esto Ya conseguí a los caballos Ahora el problema es ¿De dónde voy a sacar a las cebras? Igual del desierto La cebra según Tengo entendido Se podría conseguir en el desierto Donde salen Las avestruces Y donde salen Los elefantes Y no sé qué tantas Criaturas Por acá Por acá Creo que es por este rumbo Sí Es por acá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Una cebra Neces... ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? Hola ¿Qué eres? ¡Ah, caray! ¿Me subí arriba de él? ¡Oh! ¿Y si lo domestico? ¿Será que lo puedo domesticar? Vean Me subí arriba de él Esto... A ver Esto se merece una... Una miniatura Me sale una cabeza de la panza Tipo... Alien Es un alien que me acaba de poseer Y me está saliendo por el estómago Vean Oye, no... No te pases ¿Qué es esto? Yo quisiera saber qué es Porque igual es algo... Que se puede domesticar No sé... Oye, me jala, vean Me está jalando Me cae que me está jalando O sea, yo me quedo parado Y vean Me atrae hacia él Bueno, muérete No sé qué seas Y no dropeaste nada interesante Uy Eso de que lo podía montar Eh... Se veía prometedor, eh No sé qué clase de criatura era Igual era un animal extraño Que pude haber domesticado Pero no sé cómo Así que... Preferible que se muera A ver, cebras Mira Una damita en peligro Uy Muchacha Si estuviera soltero Ahora vámonos para acá Y... Y hay que buscar la cebra Hay que buscar una cebra Por estos rumbos Voy a hablar un poquito más despacito Porque... Ya saben que todavía sigo un poco más delicado Mira un bloquito otra vez Hola Hola, Blocky Dice mi Blocky ¿Qué anda haciendo? ¿Quieres un hermanito? Pues no Ya cuando al otro lo llegue a... ¿A qué? Creo que lo máximo es obsidiana Ya cuando lo llegue a obsidiana O a esmeralda No sé cuál sea el máximo Entonces, sí Me... Le consigo un hermanito Pero por lo pronto Hay que entrenar a uno Y luego entrenamos al otro Ahora hay que conseguir una cebra Por estos rumbos He visto elefantes Me cae que por estos rumbos Sí recuerdo haber visto elefantes Pero cebras No, o sea Cebras Esas no recuerdo haberlas visto por ninguna parte Necesito encontrar una Pronto Al cabo tengo la pokebola de sobra Tengo una pokebola para llevarme Una cebra Y poder hacer todo el show Que se supone Debo hacer Aquí no obtuve ninguna ostra del desierto Como siempre Como siempre Como siempre Y cebras No se ven por ningún lado A ver Por estos rumbos Oye, en serio Que qué brincotes me aviento Qué... Oh, mira Allí hay una aldea Igual ellos tienen cebras Igual los de... Los que viven en las aldeas del desierto Eh... No sé Tienen cebras mascota O algo así Está dormido Oiga señor Váyase a dormir a su casa ¿Cómo se le ocurre Quedarse dormido aquí a media...? Bueno Él sabrá si se duerme Igual tiene calor Y para él es mejor dormirse Afuera Que dormirse en su casa No hay nada Aquí no hay nada Ni cebras Ni caballos Ni elefantes Nada Vámonos de aquí Oye, está des... O sea, ya sé que es un desierto Pero está desierto Debería haber animales Lo que sea No hay nada Me cae Hola señor golem ¿Quiere venir a atacarme? Mire Lo invito a mi jacuzzi Métase Está bien sabroso Véngase Lo invito a mi jacuzzi ¿No quiere? No, pues se ve que no No tiene ganas de meterse a mi jacuzzi El señor Aquí mire Métase Lo invito ¿Qué? ¿Le da miedo? No me diga que le da miedo Señor, eh No me diga que le da miedo Meterse a mi jacuzzi Uy, sí Uy, sí Muy valientote Y muy fuertote Pero no se mete al jacuzzi A nadar con Exil ¿Verdad? Ya Se lo cargó Así de fácil Vámonos Es que Ya tengo nuevas formas de trolear a los mobs, eh Vean Me estoy quemando Me estoy incendiando Y no me pasa absolutamente Nada Nada de nada De nada Y viene un zombie Y lo mato Y no me dropea corazón de no muerto No sé por qué No sé cómo obtener esa cosa En serio Me gustaría obtener uno Aunque sea para saber cómo se obtiene Mueres Mueres Y mueres Listo Listo Ahora A seguir buscando Una Cebra Solo necesito una No, no De veras pido demasiado Ustedes que dicen Pido demasiado Solo quiero una cebra Es todo lo que pido en la vida Una cebra A ver usted señor Quítese Quítese Y Quítese Listo Adiós La cebra La verdad Que no Tengo ese presentimiento En el que dices Ya valió gorro No voy a encontrar la cebra Por ningún lado Allí hay más mobs Aquí hay otro lobo Aquí hay otro esqueleto Y otro esqueleto Y otro esqueleto Y no Nada Nada de cebras Ni siquiera el elefante Ahora ni siquiera elefantes aparecen Se suponía que antes Si salían elefantes Pero ahora Ni eso Ahora Ni eso Aparece Vamos por acá Miren El desastre de navidad Cuando matamos al Wither Todavía subsisten Vean los bloques Todavía están Yo pensé que a estas alturas Ya habrían desaparecido Pero no No han desaparecido Los bloques Del desastre navideño Desastre navideño Desastre navideño Desastre navideño Tómela Y tómela Y tómela Y serpiente Tómela Y huevos de serpiente Que son para tener serpiente Mascota me dijeron Pero tengo el inventario lleno Claro que esto no me sirve Así que Lo tiro Y ya tengo huevos Listo Ahora si Mueres Y aquí no hubo Por ningún lado Que tu también eres Esta serpiente es verde Que nada más puedo llevar Dos huevos De veras Es otro tipo de serpiente A ver voy a tirar Estas semillas Green Y coral Oh es que una es un coralillo Y la otra es una serpiente Verde Puedo tener serpientes De colores Uh bueno Vamos a llevárnoslas Vamos a llevárnoslas Aquí hay brujitas Hola señora bruja Hola señora bruja Y hola señora bruja Listo Que dice que me envenenaron Dicen Según ellas Que me envenenaron No sé Según ellas dicen Pero yo no les creo Porque no siento nada Igual siento un mareo Así muy pequeñito Pero es todo Es todo Te mueres Te mueres En vista de que no encuentro Una cebra Me voy a llevar al elefante El elefante me hace cosas No son agresivos Los elefantes Yo espero que no A ver elefante Ven Atrapado En su pokebola Y que paso Que paso Y la pokebola Donde quedo Aquí esta la pokebola Del elefante Pero no la puedo agarrar Porque resulta Que tengo el inventario lleno Con esta banderita Que ya tengo muchas Así que aquí se queda Listo Vámonos 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 Si llevo todo Uno Dos Tres Si Tres pokebolas Eso nada más Es por si no llegas A encontrar la cebra Si encuentro la cebra Miren Allí hay otros dos elefantes Creo que ya Que ya empiezo a tener Un poquito más de suerte Allí hay elefantes Lo que significa Que tal vez podría encontrar Lo que significa Que tal vez podría encontrar La cebra Por algún lugar De De por aquí No sé Allí está el portal Hacia la casa Allí hay un caballo esqueleto Uy Caballo esqueleto Que me diste No me dropeo nada Bueno Vámonos 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 Mira una cosita Se murió Una cosita Que se murió Cebra Cebra Yo sé que estás por aquí Cebra No te hagas la mensa No te hagas No creo que no voy a encontrar Cebras por este lugar Si salen en el desierto Si es que Deberían salir en el desierto Las cebras Según recuerdo Por aquí Deberían estar Pero Deben concentrarse En un lugar específico Así como los elefantes Aparecen nada más En un lugar Como aquí Las cebras también Deberían aparecer En un lugar específico Si no Tendré que ir a buscar Otro desierto En donde si aparezcan cebras Porque de hecho Aquí no aparecen Ni siquiera avestruces Y también deberían De salir avestruces ¿Esto qué es? Oveja Oveja Y... Oveja No puede ser posible Ahora resulta que Ovejas en el desierto Y elefantes en la pradera No, esto ya es el colmo Esto ya es el colmo De los colmos Epsilon Me está trolleando Una vez tras otra Y no entiendo Por qué Si yo no le hago Nada malo Yo me porto muy bien Con el karma De Epsilon Y se porta tan feo Conmigo Que es increíble Es increíble De veras Vámonos de aquí Hay que regresar A casa Corriendo Porque ya estoy cerca Ya ¿Qué sentido tiene ir a A buscar un portal? Si ya estoy cerca De mi casa Igual me topo la cebra Por aquí No sé Vamos, vamos Vamos Vean el faro Vean el faro Nombre, nombre, nombre Vámonos, vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Híjole ¿Dónde podré encontrar una cebra? Tengo que pensarlo bien Pero ahorita por lo pronto Mi objetivo principal Está cumplido Que era el haber encontrado A estos caballos Del mode Creatures Vamos a comer Galletita navideña Una Y dos Y tres Aquí en el corralito Voy a meter A los dos caballos Igual Y se sienten Muy amorosos Y empiezan a hacer Sus cositas No sé Esto no me sirve de nada Voy a tirarlo Aquí tengo caballo Número uno Listo Acá era negro Yo no recuerdo Que fuera negro A ver Vamos a poner Una antorcha por acá Una antorcha por acá Y una por acá Y una por acá Y una por acá No, es café Ya decía yo Ya decía yo Que negro no era Aquí hay otro caballo Lo soltamos Aquí mismo Y ese está chiquito Igual le hace falta crecer Igual a ese caballo Le hace falta crecer Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? El arco este Tengo que tirar Esta basura Ahora sí Vamos a hacerlo así Y así Y si le doy Una manzanita Ya es mío Uy Ya es mío el caballo Le puedo poner un nombre Y se va a llamar Uy Esto es Esto es difícil Siempre ponerle nombre A una mascota Es Es difícil ¿Cómo le pondré? ¿Cómo le pondré a este caballito? Ah Ah pues vamos a ponerle Este ya Ya sé Este se va a llamar Zen Y el otro Y el otro De acá Se va a llamar Tauro Así Y juntos Forman el dúo dinámico Son felices Están contentos Así que Deberían hacer sus cosas Supongo Vamos a dejarlos ahí Y ahorita Por lo pronto Vamos a dar por finalizado El episodio del día de hoy Que yo voy a tratar de salir Por las noches A matar criaturas A ver si logro conseguir El corazón de De fuego Espero poderlo conseguir Voy a tomarle Se me olvidó algo muy importante Que es tomarle la miniatura A los caballitos Vean Así Qué bonita miniatura Qué bonita miniatura Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y también Para que me digan Pues Qué sigue del procedimiento Para poder tener A mi Pegaso Que yo lo quiero Ya quiero surcar los cielos En mi Pegaso Así que Nada Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chiao!